Es una mujer que como decía hoy hablaba el evangelio de la lámpara encendida. Ella encendió la lámpara hace 250 años precisamente acá en tierra jujeña de manera tal que yo estoy muy contenta de que se pueda dar esa relación que es casual o más bien porque ella quiere que así sea. Porque yo hace dos meses cuando todavía no se hablaba de la aprobación del milagro ya había planificado esta visita que comenzó en Salta. Comenzó en Orán donde ella estuvo en el escuadrón de gendarmería luego fue a la parroquia de San Antonio. De allí quiso seguir caminando. Fíjense, una misión que comenzó siendo dentro de los destacamentos de las unidades de gendarmería se fue a las parroquias. También en Mosconi estuvo en una dependencia de gendarmería y de allí salieron 50 gendarmes para acompañar su presencia y llevarla para que sea venerada en la parroquia de Fátima. Luego ayer nos dirigimos hasta Misión La Paz. Antes también habían ido a los toldos a inaugurar una gruta en su honor. Todo siempre dentro de los predios de gendarmería. Entonces para mí es muy fuerte todo lo que sucede, muy importante y muy impactante porque yo salí con una misión que era traer la reliquia a esta iglesia y ella a la catedral. Y ella decidió que iba a caminar un poco más y se llegó hasta la frontera con Paraguay. Ahora hace referencia al milagro. ¿Cuál es el milagro que se le atribuye y que es reconocido por el Vaticano? El primer milagro fue de una hermana de la congregación que se crea a partir de la existencia y del trabajo de ella en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales que ella logra conformar en el año 1795. Cuatro años después ya muere. Lo importante también es destacar que todos estos años esa Santa Casa continuó realizando los ejercicios espirituales. Es decir, ejercicios espirituales para darle una noción a la gente es ejercitar el razonamiento para lograr el entendimiento y hacer el bien. A eso se dedicaba ella.